¡Hola gente! ¿Qué tal? Estamos en un nuevo episodio de Carontel Cryptas. Este directo, antes de empezar a grabar, ya ha muerto varias veces, lo cual es triste. Pero bueno, de hecho... ¡Hola! ¿Qué tal? Guarda silencio e ignora el hedor. Aún se escuchan sus gritos de dolor. Guay. Ah, pues... ¡Lo siento! Yo llevo sin tocar el Caron, no sé cuánto. En la causa hace una semana más o menos, pero el Caron no me acuerdo. Debería coger la Switch, pero no tengo ganas de levantarme el sofá. ¿Debería preocuparme? Un poco sí, a lo mejor. Podría ser. Yo al... Al Pokamion sí le he estado dando mal, pero porque... He estado completando tareas de la Pokédex. Que para eso no tengo ni que grabar, ni directear, ni nada. Entonces, cuando no puedo estar en el PC, ni... Ni puedo grabar, ni nada en el estilo. Pero es cierto, con la Switch le doy un poco a Pokémon a seguir con el eso. Y... Estoy bastante mismo con la Pokédex. De hecho... Eh... Ya... Ya hace bastantes tareas de la Pokédex que llegué al rango máximo. No sé cuántas tendré ahora mismo para entregar, pero... Muchas. Y... Por cierto, ya recuerdo que iba a eso. A ver... Un momento... Mierda. ¡Ah! Quita. Mierda. No sabía que me podía caer al agua en... ¡Ah! Muere. Morite. Mmm... Que parece... Preocuparse. Ya me ha preocupado mucho por empachillar. Bueno, sí, pero... La fría libertad. Lea una página. Letras sí. Era imposible. Por más que lo intentase, no podía recordar cuánto tiempo había estado encerrada en esa oscura y mugrienta celda. Al principio utilizaba una piedra para marcar los días en la pared. Pero empezó a perder el interés cuando ya acumulaba más de mil muestras. Eso son... Tres añatas ricos ricos. Casi tres añatas ricos ricos. Cada día sus músculos eran más delgados y sus huesos más frágiles. Lo único con lo que podía entretenerse era peinando su larga melena. Un Rapunzel. Que ya se prolongaba por debajo de sus tobillos y se extendía por el sur. Pasaba casi todo el tiempo recordando tiempos mejores. Sin embargo, las paredes llenas de muescas le recordaban que la piedad y la paciencia no la sacarían de su celda. Solo había una persona capaz de liberarla. Ella misma. Pero la piedad puede ayudarte un montón. Puede ayudarte, por ejemplo, a... A liberar a... Cientos de monstruos del subsuelo. O sea, que imagínate lo que puede hacer por liberarte a ti sola. Ya. ¡Ja, ja, 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 Por ejemplo, no ha capturado ni un solo Pikachu Y sale en la primera zona A ver, Pikachu es el que sale Poquísimo La piedad solo funciona La piedad solo funciona en gente Que no eres tú Si es en ti como protagonista de la historia La piedad no te hace una mierda Eh, puede ser Bueno, depende de cuantas decisiones puedas tomar La piedad aplicada a ti La piedad aplicada a ti Puede hacer que decidas No matar a alguien Que pudo en su momento Joderte, pero fue buena persona ¿Quién sabe? A ver, no ¡Ja, ja! Necesito una espada teniendo fuego Los bichos de fango Es como odiosos hijos de puta Puedo imaginar por qué, la verdad Pues no sé qué estaba diciendo Pero tampoco sería importante en realidad O sea, lo estaba diciendo yo Pero ese Pokémon tengo un montón capturados Y de los que he avistado Me faltan poquísimos Me faltan tres Y uno de ellos creo que técnicamente No debería haberlo podido Avistar ahora O sea, que supongo que es normal Que no tenga capturado Y además lo capturaré dentro de poco Ya que la misión con la que estoy Es precisamente esa Y luego me falta uno Que solo Es que a ver No lo sé seguro Pero, o sea Casi seguro Porque tendría muchísimo sentido De que una vez Completado el juego Cuando estás en el postgame Puedes hablar con Lavander Para que te dé Para que te dé a los dos iniciales Que no pillarte en un principio Estoy segurísimo También Evidentemente va a haber formas De capturarlos Más que nada Porque pone que tienes que capturar Cinco para la Pokédex O sea, que evidentemente No vale solo con el que te dé Lavander Pero seguro que Lavander te da Te da los que no pillarte Entonces tendría que Que reclamárselo Y luego está Ursaluna Que no me he puesto a ello Porque la verdad es que No me ha interesado mucho Ese Pokémon Pero el caso es que No he averiguado de momento Cómo Cómo Evolucionar La verdad es que Me acabo de dar cuenta De que para gente Que no haya jugado nada De Dark Auser Esto es bastante spoiler Lo siento Pero Sí, supongo Supongo que ya Ya lo habréis imaginado Por Por contexto Pero hay una Una evolución regional De un Pokémon Bastante fácil de deducir Pero bueno Ya que estoy Ya que he hecho bastante spoiler Al menos no voy a ser tan explícito Para quien No haya visto la clara relación En los nombres Pero sí Hay una evolución regional Para cierto Pokémon Y el caso es eso Que aún no he visto Cómo evolucionar ese Pokémon Tengo algunas ideas Por la Esto sí que El juego El juego no te lo dice Tampoco voy a Voy a ser específico Por si acaso Creo que hayan matado Los tres limos Sí, voy a mirar eso Pues no voy a ser Muy específico Pero El caso es que Han metido una nueva forma De evolucionar Pokémon Evolución de Lunala Pero no lo digas Los alumnos que es chungo Y aún no puedo hacerlo Yo es que no quiero mirar Cómo es ninguna Ninguna de las evoluciones Y me vais a dar un momento Ya estamos de vuelta Gente de YouTube No era No era gran cosa No he estado mucho Mucho rato abajo Han sido un par de minutos Pero bueno El fiel boomerang folgore Siempre vuelve Sí Oh Ahí sí A ver 107 ejecuciones Incluso la putrefacción Tiene un límite Pero aún así La verdadera muerte Sigue sin llegar Todos acabaremos así Viscosos y disueltos Reptando en nuestro sufrimiento ¡Ay qué majo! O sea que Cuando completas Una cierta matación Ejecuciones restantes 33 ¡Ja ja! ¡Hijo de puta! Pues eso Hay que hacer una cierta cantidad ¡Eh! El guendigo ¿Wendingo? Lo tengo ¿Crees que era guendigo? 38 ejecuciones Hoy en día El hombre caza por diversión Y corre por deporte Atrás quedan los días En los que se cazaba Para comer Y se corría Para sobrevivir Pero el día En que las cosechas Se pudran Y los animales Devoren a sus crías Algunos volverán A esos días En los que la razón Y la ética No significaban nada Frente a un estómago vacío ¡Ahí sí! Los dibujos son la hostia Los dibujos son la ultra hostia O sea Pisces de polla Vale Esto ya lo habíamos leído ¿Cómo no? Eso no llega Claro Esto sigue siendo Bestiario Sí Ah Voy a Voy a ser un limo ¡Qué guay! Solo Esa Corta de sufrir Toda mi no vida Y ya lo hago en la vida Win, win No, Dem Abrazo para Dem Mimi se merece más dinero Mimi se merece todo el dinero Hasta llegar A 999.999 euros Nada más Porque si no tendría que pegarse a sí misma la pobre Los dioses no son seres de este mundo Ni de ningún otro Por lo tanto Esto ya lo habíamos leído Porque Claro Al matar a un boss O miniboss O sea, estas cosas El Ratenfanger Vale Suponía que los minibosses saldrían lo último Pero aún así En fin Pues Estaba diciendo así Sobre Pokamion Eso Que sin entrar en detalles Hay una nueva forma de evolucionar a A los Pokémon Si diré que Está relacionada con la completación De la De la Pokédex A ver No es Simplemente Rellenar la Pokédex Del Del bicho Evidentemente Sería un poco raro Completar la Pokédex Y ya puedas evolucionar A todos los que capturas Pero Si lo digo Por dar una pista Porque el juego no te indica para nada Que ese método existe Yo no recuerdo Ni como me lo spoilé Pero Me enteré De que existía Ese método de evolución Probé con el Con el primer Pokémon Que sabía Que tenía una nueva evolución regional Y funcionó Y ya dije Por mira Perfecto A partir de 999 Y 999 Lo que hacemos es darle a céntimos Hasta que se quede en 999 999 Con 99 A partir de ahí Le damos tipas Si La completación de la Pokédex Para evolucionar Te juro que no sé De cuál me hablas Pues Te podría mandar Un tú Para Arkeos Es literalmente Un juego de PS1 Donde No te dicen Nighters Apañar tú solo Realmente Algunas cosas Te las dan Super Super marcadas Las cosas Que ya puedes Imaginar tú Es como que Te las dicen De una forma Super obvia Pero Las que son Algo Es que ya No es que sean Crípticas Las cosas Que no tienen Realmente Un claro Indicio De que es así No te dan La más mínima pista Y dame Un momento Porque te voy a hacer Ese 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 susurro Ehm Con eso Yo creo que Que Si Te has Spoileado Como se Evoluciona Ya sabrás De que De que Va el rollo Y a que Me refiero Con que Tiene relación Con la Complección De la Pokédex Tener en tu equipo Varios Pokémon Sagrados Esclavizados Siempre me saca Un poco De la historia Si Como a ver Entiendo Entiendo que Pokémon Es como muy Ambiguo En tema Mitología Y eso es algo Que me gusta Mucho Y me molesta Un montón Acabo de flipar No sabías No sabías Que se evolucionaba Así Ese Pokémon Pues Mira Ahora Ahora conoces Un método De evolución Nuevo Yo no tengo Ni idea De cuál es El dulce Luna La verdad Porque si es Algo que No puedes Hacer Yendo Ya por La quinta Zona Un poco Un poco Loco Me ha dejado Pero sí Tendré Tendré que estar Atento A las opciones Que se me abran Supongo No Pensaba que era Por Por Como te había Dicho Me falta medio cuerpo Y si me lo devuelve Ah bien Pensabas que era Como El de Ursa Luna Te lo digo por susurro Sin entrar en spoilers Vale Y pensabas que El que yo te he mencionado Se hacía Como Ursa Luna Era alimentada Dos veces al día Frutas o verduras En mal estado Por la mañana Y un cuenco de sobras A la noche Igual que las ratas Consumía la comida Podrida Que ni las bestias Se querían Sorprendentemente La misma noche Que decidió retomar La cuenta de muescas Recibió un plato De guiso caliente Quizás con motivo De alguna celebración Los dioses Fueron benevolentes Con ella Y le otorgaron Una oportunidad Una llave En forma de cuchara Uuu No no En susurro Te he dicho Como quería Que evolucionaba Vale Aguardaba cada noche A que todo el mundo Durmiera Para excavar Poco a poco Su salida La cual ocultaba Durante el día Con sus largos cabellos Tras varios meses Consiguió que uno De los bloques Tras su celda Cediera Vivió su libertad Dentro de la oscuridad Mira tú que bien A ver Tengo bastante curiosidad Por cómo pensaba Que evolucionaba Ese Pokémon Vale Espérate Te voy a Especificar Lo del Lo del que yo he dicho No es tan crítico Lo de las evoluciones Que literalmente Uno evoluciona Su otra Sufrir X daño Recuerda No te he dicho Sí Sé cuál es Lo evolucioné Ya en mi serie Sí La gente que haya Que haya visto mi serie Sí sabrá Que ese Pokémon Evoluciona así Pero sí Me pareció también Una cosa Y también También la Pokédex Da una Una pista Pero Eso A ver Ya siento Para la gente Que esté viendo El directo y tal Esta Pequeña conversación Privada entre DM y yo Pero es por no hacer spoiler Que Pokémon Arcaus Está muy reciente Y hay mucha gente Que ha dicho Que no se está viendo Mi serie Porque Quiere Porque quiere jugar El juego cuando pueda Y que aún no he podido Comprarlo y eso Y me da un poquitín De pena Vale Creo que con eso Ya está DM Todo lo que había Que DM Yo no lo evolucioné Porque literalmente No tiene Esa cantidad De vida base aún No, pero no tiene Que ser de una sola vez Lo del daño De retroceso Eso es a lo largo De todas las hostias Que hagan falta No te preocupes No es tan jodido Tienes un shiny Si tengo un shiny En el equipo titular Es genial Porque es un Pokémon Que yo quería Yo quería tener En el equipo Al final Quise llevar un alfa Ya tenía Otro alfa En el equipo Que ese Es un Pokémon Más antiguo No es spoiler Es un Repairior Alfa Súper grande El cabrón Pero quería tener Este también alfa Pero Antes de que llegara A sumarlo al equipo Porque claro Era alfa Le sacaba como 10 niveles Al resto del equipo No lo quería llevar Hasta que estuvieran Más o menos igualados Pero dando vueltas Por ahí Me encontré Me encontré Unos shiny Y es como Bueno Pues parece que Parece que voy a llevar Algo más chulo Que un alfa No me estoy viendo Tu serie Por eso digo Yo alfas tengo Creo que dos Yo eso Tendría dos alfas Pero ahora solo Ahora solo tengo uno Porque Preferí el shiny Yo me estoy viendo Con retraso No se manejar el tiempo No te preocupes La mitad es llorar Viendo a smr Eso es perfectamente Válido Y comprensible No te preocupes Por eso Por favor Volgore Deja de caerte Había salido Un sink shiny Buscando ciertos pokémon Uh mola Pero eso que Me gustó Me gustó Tener este pokémon shiny Porque no es la de Bueno me ha salido Un shiny Voy a ponerlo En mi equipo Este es un pokémon Que genuinamente Tenía que formar Parte de mi equipo Ya había decidido Que formara parte De mi equipo Y no habría aceptado A ningún otro No por nada Es decir No habría metido Un shiny Llegados a ese punto Por el hecho De que ya tenía Los otros cinco Y ese pokémon Tenía que estar Sí o sí En mi equipo Pero que me saliera Un shiny De justo Justo El único pokémon Que iba a llenar Sí o sí El último hueco Del equipo Me pareció Me pareció Lo más épico Del mundo Por dios ¿Puedo dejar de...? Pues no No puedo dejar de Ay dios mío Es que resbalas A la que A la que estás rozando El borde Empiezas a resbalar ¿Veis? Como me estaba moviendo Simplemente En horizontal Pero ha hecho Nope Venga Hay que ir con un cuidado Extremo Joder Con un cuidado Extremo Para eso Voy a tener que volver Para curarme Dame un momento Tú 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 Quita Quita Fue por episodio Donde olvidaste Borrar lo que Hiciste con esas Ni... ¡Oh no! Menos uno Menos uno específico Que yo lo siento Pero no me gusta A ver A ver Sin shiny Que se va a morir Del arco Porque solo quiero tener Solo quiero tener Mi equipo Pokémon Nuevo Porque solo quiero tener Mi equipo Pokémon Nuevo No... ¡Ah! Pokémon nuevos Vale Vale, vale Menos uno que no especifico Menos uno específico Que yo lo siento Pero no me gusta Ni cómo Es ni su evolución Ni nada Es horrible En el fondo Te absorbe O algo Porque es súper injusto Sí Sí Es que te absorbe El barranco de mierda A ver Si te das cuenta Rápido Podrás moverte Al lado contrario Y eso evita Que te caigas Me como las S No te preocupes Pero claro El problema El problema Es que a veces Al sobrecompensar Verte que te estás cayendo Te mueves muy rápido Hacia abajo Si te estás cayendo Por arriba Vamos Pero entonces Te caes hacia abajo En vez de Hacia arriba Y es una mierda A ver Vamos a volver a pillar esto Adeliente Tendré que ver No está a un lado Tendré que ver Cómo son los Los siguientes pisos Bien Pero Desde luego Si toda Si toda esta zona Va por el mismo rollo Yo dejé el juego En la siguiente Pero la verdad es que En la zona anterior El cuarto y el quinto piso Eran bastante diferentes Entonces No me extrañaría Que el sexto y el séptimo También lo sean Y desde luego Sí que estoy viendo Indicios De que a lo mejor Sí que es aquí Donde Donde yo lo dejé Habría que ver Además Entiendo que ahora El artefacto mágico Va a ser la cuchara esa Pero no tengo ni idea De que es O sea que No sé si no la llegué A tener O Si simplemente No lo recuerdo Pero Para ser justo No recordaba muy bien El espejo Pero es como que En general lo leía Y decía Ah sí Algo me suena De que había esto Pero la cuchara No me suena para nada O sea que igual No llegué a tenerla Igual no es la cuchara Pero tiene toda la pinta De que sí Bueno pues Entonces te mueves Hacia arriba Y acabas en un bucle De ir arriba y abajo Sí El siguiente piso Es más tranquilo En el sentido De los fondos Que te absorben Eso es bueno Ese es el peor piso No te preocupes Bueno saberlo A ver Vamos para allá O preocúpate más Bueno Sí Buenos indicios De que Erthor Como yo pensaba Si en la penumbra Te temes adentrar Camina al norte Y pospunto pasar Gracias Gracias Y sí Fue aquí donde lo dejé El nivel del agua Ahí Coño Me cargué Me cargué Al Mide Boss Del nivel del agua Y ya fue De lo último Que hice Si no lo último Puede ser Que fuera lo último A ver De hecho De hecho Puede ser Que Que cuando estaba Con el Con el Jefe intermedio De aquí ¿Sabes qué? Voy a dejar a esto De aquí Venga Puede ser que Cuando estaba Con el jefe intermedio De aquí Me matara Y yo derrotara Al jefe En el segundo intento Y fue como Bueno Pues Se me ha ido Ya la No death O sea que Fue un momento Para Fue un momento Para dejar ya El juego Venga Perfecto Porque Si Sé Estoy bastante seguro De que De que El jefe intermedio De aquí Me Me mató Una vez Y Sé que Lo dejé Evidentemente No hay una relación Directa En plan Pues Me enfado Y no respiro Porque me ha matado Si no Es verdad No era conseguir Una habilidad De nadar Estos bichos Nadaban Cierto Perfecto Dame 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 A ver Algo que si me da rabia El juego Y no Si el juego Sino Que soy Más tonto De las piedras Es que me encuentro Misión secundaria Es que no sé Cómo hacerlas Yo reto el mid boss En el segundo intento Porque el primero Me mató Sin recordar Yo cuando había guardado Así que perdí mucho progreso Porque voy Pobre pergaminos Pergaminos llevo bastantes Estoy guardando muy poco La verdad Como por ahora No he muerto Hay una misión secundaria En concreto De M Y esto No Es que claro No No puedo No puedo hacer Hacer Muchos spoilers Pero es difícil Indicar a la Gente de que misión Tiene que No esforzarse Lo más mínimo Y buscar directamente En internet Sin Sin Spoilear Porque claro El nombre de la misión Ya spoilea De que va Pero Yo es que soy Me voy a ser Seguardo mucho Ya Entre que tengo Cierta seguridad En eso Y tal Pero bueno El caso Es que hay una misión En Pokémon Arceus Que En absoluto Para nada Intentéis Hacerla Que tiene relación Con un Pokémon Semi legendario Podríamos Podríamos Decir Pero bueno En la zona De la playa Que Notaréis Que la misión No os marca Ningún sitio Ni os han dado Realmente ninguna pista De que investigar Más allá De la playa La respuesta Para completar Se paró Bien Si estoy viendo Que está Haciendo altibajos El tema Internet Pero Ha pegado un tirón Entonces no me extraña Que Aika se le haya Parado un poco el directo Pero Pero no Ha sido un tironcillo Solo Pero bueno El caso Es que la respuesta De esa misión Está En los Putos remakes De mierda De la cuarta generación Esos que son Malísimos Ahí está la respuesta Ahora si Ahora si se ha Muerto Ah no Ha sido otra vez Solo un tironcito Esta vez ha llegado a cero Completamente Lerzo Pero La misión del Del P del M Si La misión de Del puto De la madre Pero La misión de La puta madre Si Esa misión exactamente La respuesta Está en la mierda De remakes De la cuarta generación No hay nada Que os indique Que la respuesta Está ahí Evidentemente Yo estuve Mucho tiempo Buscando por ahí Antes de buscar En internet Y Al final dije Ah Que te jodan Porque No tengo los remakes Ni tengo ninguna intención De tenerlos Nunca jamás Sinceramente Si me los regalasen Seguiría sin jugarlos Probablemente Y Y Y es una Es una Es una misión Que oye La misión está bien Para ver un Pokémon chulo Y eso Pero La respuesta Está en otro juego Que es muy caro Y Muy malo Que aunque fuese Muy barato Seguiría sin ser recomendable Su compra Ya sé cual habla Será que es lo macachonto Que tengo aquello Que se pide Pero como no hago la misión No me quiere Aceptar la respuesta What? ¿Cómo? 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 No No termino de entender Yo los remakes Me parecen preciosos Pero no los quiero A mí me parecen muy feos Es decir Hay cosas Que por separado Están bien Pero no tienen Ninguna clase De cohesión artística Y además Hay cosas Que incluso por separado Están mal Porque yo lo siento Pero los modelos De los personajes No funcionan No son Es que no tienen A pesar de ser igual De tener igualmente El rollo chibi cabezones No tienen el encanto Que tiene El El de Zelda Porque ahí tienen La temática de juguetes Entonces simplemente Los Que le hablo a Lavander Y no me deja Que le dé nada No tienes que Darle nada A Lavander Tienes que Tener los requisitos Y bueno En principio Eso tienes que Y no sé Si es que Tengo que hablar Con alguien más O yo que sé Si ya tienes la misión Si ya la aceptaste En el tablón Es una de las misiones Del tablón Eso no es spoiler Por cierto Me acabo de dar cuenta De que está La luz Esta puesta Pues eso Si ya puedes Tener la misión En el tablón Tienes que Tener los requisitos De la misión Y Y cruzar a nado Una especie De arco De piedra Que hay muy evidente Son como unos cuernos En el mar Esto es Una decoración Del mapa Que no se puede Ninguno decir Que existe Que hay un par De piedras Que son como cuernos Y con los requisitos Tienes que Cruzar Y eso Tento todas las misiones Del tablón Porque soy masoca Ya Podrías que comprar El Pokémon escudo Así que técnicamente Puedo jugarlo Y decir que he jugado Todos los Pokémon oficiales Mejor es que Juego bien Bien Que hay que cruzarlo Sí Es Es lo que dice El puto libro De la biblioteca De Diamante Brillante Y Perla Reluciente Que te dice Cómo hacer la misión Me cago en mi puta vida Yo no sabía eso Pues sí Es eso En plan Y el El héroe En el Mar del Este Con Tienes que llevar Tres Pokémon concretos En equipo Tampoco es una cosa Que digas Que es una misión De mierda Entonces no No daremos detalles Sobre el núcleo De la misión La única parte La única parte Única parte Guay de la misión Pero Sí eso Tienes que llevar Tres Pokémon concretos Y cruzar Cruzar el arco ese Pero decía como El héroe Del mar del este Con tal Tal Y tal De acompañantes Y creo que Decía algo De cruzar a través De los Cuernos Del Oteano Yo que sé Algo así decía Que daba a entender eso Espero que no se note Pero Canto y Joven Me parecen las peores regiones Y los peores juegos Los remakes De Diamante y Perla A mi Joven No me disgusta En absoluto Pero los remakes De Diamante y Perla Son los peores juegos Mira voy a mirar Cómo se hace la misión Y ya me niego a buscar El puto libro De la concha De su madre Tirón Tirón Sí Otra vez No sé por qué Vamos a leer esto No si DM Está Supongo que no le estará Afectando a todo el mundo Pero Está teniendo unos altibajos Tremendísimos Dame un momento Igual es tu ayuda Es lo más mínimo Debería Y si no pues Lo siento Sus ojos no se adaptaban A la oscuridad Tuvo que confiar En sus demás sentidos Para que la guiara Cada pocos pasos Cambiaba de dirección Pues sus pies Se hundían en el fang Que anegaba la gruta Siento haber estado hablando Tanto de Pokémon sin jugar Pero Me enervo Hablando de esa mierda de misión Y no puedo Jugar mientras me enervo Son dos cosas Que se hacen por separado Ole Tengo suerte Sí Otro tirón Ah Al principio Creyó que era su imaginación Pero pronto se percató De que la luz Que venía en la distancia Era real Siguió avanzando Y descubrió que la luz Pro La luz provenía de la frente De un extraño pez Que chapoteaba En un pequeño charco Sálvame Y te concederé Aquello que más desees Pensó que la locura La había consumido Pero ¿Qué podía perder? La soledad Y la oscuridad Ya la habían devorado Lanzó al extraño ser Era un canal Al poco Este emergió pulco Brillante Y dorado Esto es entonces A la vez Rapunzel Y Cenicienta Supongo ¿No? Joven me molesta Porque me lo vendieron Como una buena región Y lo más divertido Era Fue máximo Y muera Esmeralda A mí sinceramente Joven me gusta A ver Para Gurtor culo ¿Sabéis? Quizás porque Vivimos en la En la misma casa Y no O sea La contrario Porque fue un tumblr No Estoy acordando De los limos De De a quien se le ocurrió Esa misión Sí Acabo de buscarlo Y es que quiero matar A todo el mundo Sí Es una misión Horrible Es lo peor Cómo me alegro De haberlo buscado En internet Ojalá lo hubiera hecho Antes de estar Como una hora Buscando por ahí Por todas partes Que tenía que hacer Venga Por cierto Lo de Cenicienta Es porque En En la historia original Si no recuerdo Es que El Hada Madrina Ha sido muchísimas cosas Creo Que era en la historia Original Donde El El Hada Madrina Era Era un pecesito Bueno Eran unas raspas De pescado No recuerdo Los detalles De lo que le pidió A la Cenicienta Porque me quiere sonar Que le pidió Es que no sé Era Puede ser que Nunca estuviera Vivo Entre comillas A ver Vivo está evidentemente Pero ya sabéis Puede ser que nunca tuviera carne Que siempre fuera Una raspa de pescado Y No, 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 no No, no No, vale Era Eso fue en Cenicienta Sure Sí, en el cuento original Era un pez Y la madrastra Cuando descubrió el tema De su amigo El pez Lo mató y lo cocinó Me parece Pero entonces Sus raspas Así en plan espíritu Las raspas Sí me suena Sí, le comentaron eso Que Que le podía Arrancar Las raspitas A su esqueleto Y por cada una Le podría conceder Un deseo Lo mató Sí Entonces No sé si es por eso Porque a ver Lo de rescatar peces O rescatar animales En general Y que te concedan Deseos por eso No es exclusivo De tal Mierda No es exclusivo De tal Pero Eso Es un pez Que concede deseos Entonces No sé No sé Si será Por Cenicienta O Ya Oye Ya me has hecho retroceder Como para Como para eso Pues eso Que no sé No sé si era No sé si será Por Cenicienta O Por alguna De las otras historias Con Peces Y ayudar a los animales Vámonos Venga Vámonos Everybody Let's go No Y Vale Así Así Ay 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 Mierda Pero puedo Sí Vale Puedo ir rápido Después de Vale Puedo ir rápido Después de De hacer el El nadamiento Y ahora Me voy a equipar El maldito Escudo espejo Para que no me pase Como ahora Que no sé Por qué No caí en ello Desde un principio Au Capullo La madrastra Se cargó Al vividio Y no hubo Salacadula Chachicumula Exacto Eso fue justo Lo que ocurrió Con esas palabras Exactas Yo lo recuerdo Ahora Vamos 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 Ay 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 Mierda Estaba pensando Ah mierda Venían de la luz O sea De la bolita O de la estrellita Ahora sé que vienen De la bolita Bueno Pues usar el El escudo espejo Así como dato Puto heavy Si a ver Eso lo imaginaban Agua solo puedes Sumergirte Y acelerar Pero Ay Esta vez es la buena Gente Esta vez es la bonita Podré beber del puto Agua este Gracias Ay Tienen de tus sueños Bien Mierda Esta vez sí Gente Esta vez es la buena Vamos a beber otra vez La vestigia Es decir Esta vez podré No ser imbécil Estaría bastante guaya Que sí Sería un Sería refrescante Para con mi canal Por no No podía ser No podía no ser imbécil No 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 Vale Ah Eh Mierda Mierda Jejeje Eh Vale Ahora Cuidadito Mierda Me vale Jejeje Me sirve A ver Caballero Por favor Ah A ver Estaba diciendo Por favor O no Vamos a ver Ay A ver Esto de aquí Bien Me lo puedo cargar Menos mal Porque parecía malo Parecía bastante malo Me sirve Dame tu boomerang Ja ja Me gustan los boomerang Ali Ah Capullo Se cree que soy su amigo Pero no Eso O es muy mal amigo O el tío al que he poseído Era muy mal amigo A ver Ah 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 Bien Funcionó Ah Ah Vale Perfecto Bien Están sirviendo Todos mis planes Ahora Hazme el matamiento Y Así Yo tengo un cuerpo nuevo Con la vida entera Creo que voy a preferir la lanza Me gusta mucho el boomerang Pero el tema De tener una Buena cadencia Una buena cadencia De ataque Y que no Que no me quede Completamente desarmado Si fallo un golpe Está bastante guay Vale Coméntame ¿De qué va esto? No puedo concebir A nadie más Desolado ¿Qué quien es invisible Estando rodeado? Uh ¿Qué tengo que hacer contigo? O a lo mejor Tengo No No Vale Vale ¿Qué tengo que hacer? ¿Que ningún ojo Mira ningún ojo? ¿Moverlos? No los puedo mover Estaba pensando Si hago que Que todos Estén así como Mirándose A ver Pueden mirarse Tordor ¿Quién es Tordor? No tenía mucho sentido Eso Quizá Que nadie Mira a nadie Así era así Invisible Estando Rodeado Sí Pero ya he probado Lo de que Nadie mira a nadie Y no Ah Vale Puede ser que Justo uno Lo tenía mal Y no me di cuenta Perdón O sea Fue Uno de los primeros Que pensé Pero creí Creí que no era No que lo había hecho mal Porque soy tonto Adelante pues Let's go Let's go Dinero No sé ¿Para qué? Me había parecido Que había No sé Para qué más Está esto Porque Como que Tiene toda la pinta De que aquí En el centro Debería En algún momento Aparecer algo O algo ¿Verdad? ¿Cómo? Para Para Que no sé Hacerlo El Vale Me has alcanzado En esta parte Ahora tendré que matarte No Pero bueno Que yo pensaba Que la solución Era otra Y me tomo Con que no Lloro Pero la solución Es lo que has dicho ¿No? O sea He hecho eso De que ninguno Mire a ninguno Y así Tal Que Eso Yo Como digo De lo De lo primero Que pensé Pero lo hice No fue Y luego resultó Que es que lo había hecho mal Porque soy Idiota No sé por qué He puesto Ahí cuando Claramente soy Idiota Y harta Pero Pero por eso No me funcionó Quizás fallé O sea Te pasó Te pasó Como a mí Te pasó Como a mí Que hiciste Creíste Haber hecho Esa solución Siendo lo primero Que pensarte Y resultó Que no Qué bien Que todos somos Los dos De todas formas Solo sirve Para conseguir Un atajo A esa puerta Con llave Y aún Aún no tengo Una llave O sea Que sigo Sin poder avanzar Más que tú Por ahí Vamos allá Ahora algunos De estos pinchos Son mímicos No sé realmente Qué son Pero sí Son como Agujas Que están por aquí Flotando Esto era Solo para el dinero Porque Vale Ahora el dinero Mola Pues sí Parece que era Solo para el dinero Es que no es El único Puzzle de ojos Que hay Yo pensaba Que era Como los Antuarios Simétricos Del voto Curioso Entonces el otro Puzzle Será igual También O Supongo que Ya lo Ya lo Averiguar A ver Hemos cometido El mismo error De M No te preocupes Hay que hacer Sudoku Después de esto Pues Ya estaba Haciendo un poco Demasiado tarde El directo Iba a acabar Mar tarde La cuenta Pero bueno ¿Por qué no? Un poco más De directación Entonces Ajá Solonga Hay cosa Que dispara Por la boca A ver Vale Entonces Entiendo yo Que Voy a tener Que equiparme La faulta Que sean Dos Uno Con eso Con eso Hemos alcanzado El límite De estos Por una noche No recuerdo Si esa Esa norma Llegó a estar Demasiado establecida En ningún momento Pero existe A ver Buena Ahora Sí Fin No No voy a dejarte No voy a dejarte Que muevas Ok Que debería ahorrar Para el beat Pero Qué belleza Son 100.000 Ya donaré 100 beats A ver si cuela Venga Ánimo Y Así Así Y Así Ea Buenísima Gracias Amigo mío Y Vamos a E Jajaja Mira Ahora ya Sí que podría Adelantarte Pero voy Voy primero A ir por Por otros sitios Para que puedas Quedarte Y Acompañarme Bueno Menos mal que Menos mal que No me ha querido matar El murciégalo Porque ¿Qué es esto aquí? Es como una Piedra ¿Puedo reventarla? Tú no te acerques No puedo Venga Jajaja Jajaja ¿Qué significa Que posibilidades? Espera ¿Alguna misión secundaria? Ah vale Espera Normalmente es al revés Mierda Puedes acercarme perfectamente En cualquier momento Pero bueno Mientras no me hagas Spoiler Del boss De alguna misión secundaria Tampoco pasa nada Nice De todas formas Ahora que ya estoy aquí Voy a mirar esto Me pregunto si en algún momento Podré derretir Esos montículos de nieve Estaría Estaría Chachi Estaría Guay Estaría Amable Bueno Lo que sí Supongo que puedo hacer Dejar un de esto Aquí ¿No? Y Sigo sin poder Acceder Pues sí Te voy a poder Derretir eso En algún momento No tengo cuerpo O sea que Este es el octavio piso Con lo que son Tres pisos De esta zona Bueno A lo mejor incluso Hay mal Pero de momento Que sepamos Son Terres Bien El piso 8 Te diría que lo dejaras Para más adelante Bueno Como prefieras Yo prefiero Primero hacerme los otros ¿Tú crees? A ver Desde luego Bueno Es que de hecho Ahora mismo No puedo avanzar más Por aquí Necesitaría un Un cuerpo físico Que no tengo O sea que voy a leer Esta cuarta página De la fría libertad Y ya está Sus dedos Se habían palmeado Su piel Se tornó viscosa Y el aire Comenzó a asfixiarla No necesitaba Ningún espejo Para saber Que ahora Era un monstruo Pidió al pez Una forma de escapar Y este La guió Por los canales Tras horas De nado Emergió En un inmenso lago Estaba Completamente perdida Pese a haber estudiado Mapas Y haber recorrido Cada hectárea Del bosque No reconocía Aquel inmenso lugar En la distancia Divisó Una ciudad De piedra Erigida En la orilla Se aproximó Con cautela Tenía miedo A que algún pescador La atacara Por su horrible forma Mas su temor Se disipó Al poco de acercarse Pues los seres Que poblaban Esa ciudad Eran como ella Que cosas Improsonante Esto me lo llevo Y vámonos Para viajo Porque no puedo hacer Mucho más aquí Más que nada Tiene pinta de mala gente La verdad Oh, cierto No puedo Nadie puede con Caronte Me vale Ha salido bastante A pedir de Emily House La verdad Puñetazo Puñetazo No, no había lore aquí Me gusta el lore Le he dado los botones Que no eran En fin Qué bonito Ah Ratas de mierda Fuego 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 Bien A ver Tengo que con el fuego Hago bastante más daño Que sin él Mierda Dios Odio a las ratas Se mueven demasiado Heavy Vale Un monedo Gracias Y aquí de atrás Oh, fuck Claro Dame un momento Eh Pero a favor Sube de nuevo Bueno, entonces Si no quieres Que salgo Escondido Eh Ya Ya lo veré yo Probablemente A ver Vamos a mover esto Total Ya Ya en algún momento Tendré Que verlo igualmente De hecho Podría subir ahora Que ya tengo una rata De todas formas Y no tendré que volver A pillarla luego Pero es como no, claro Porque lo que tendría que hacer Es Eh Volver a mover eso Y no puedo Oh, dinero Oli Esta pantanosa inmundicia Me hace sufrir Sin agua limpia No puedo repararme El exil Agua limpia No tengo de eso Ni sé cómo conseguirlo Pero Está vacío Está vacío Pero la culpa No era de su Tío Esto se escribe solo Bueno, puede que No lo veas Es bastante Evidente Pero quizás se te pasa Sí Eso Eso suena a algo Que a mí me ocurriría Vamos a ver Vale Para la rata No puedo de nadar Vamos a venir Por aquí Vamos a venir Por aquí Cuidado Venga Quédate ahí Esquinado Muy bien Si me gusta Vamos a ver Que Tampoco Me importaba Tanto A ver Sí Se notaba Que seguía Por ahí Bueno A menos puedo hablar Con él A ver Que me cuenta Todo lo que era mío Ahora me despojo Que el terror Te aceche En cada cerro Vale Bien Por ti Gracias Supongo Necesito lo de Quitar la nieve Imagino He probado He probado a nadar Estilo rata Yo es que solo sé nadar Estilo perro A ver Y ahora llega el troleo Que no puedo escogerlo Exacto En verdad He caído Tras decírtelo Porque ya era tarde No Da igual Está bien Irlo viendo Alí Widekiwui ¿Qué tal? Los traidores Me encadenaron Hasta morir Aotada Durante semanas Sufrí Por vestirse Aar devorado Qué guay ¿Quién para? Pergamino de Lui No me interesa Capirio de brujería Cargar más urnas 500 Lágrimas de Ang Su Mi cuerpo No me interesa Bueno No veo por qué no En realidad Dale Lo que me vendría Bastante bien Sabéis lo que es Una cartografía De indicación Ah Dejad Déjame Coño Pesado A ver Aquí abajo Había más camino No Pues Vamos a ir por Vamos a ir por La zona aquella Que aún no ha visto Ah Que aún no ha visto DM Porque se confundió Igual que yo con el La diferencia es que Yo tenía un DM Para que me Me sugiriera Hacer eso mismo Y resultó que Fue un ionzo La segunda vez Ah Ah Mierda Esta vez es la buena Fulgore ¿Quieres morir ahogado Y que te devoren las versiones? Bueno Yo con las filas De cada uno No me meto Eso Eso El cartógrafo Aquí está un poco Más difícil Lo suponía por el hecho De no haberlo visto De momento Ah Que me honora Mis neuronas me den Para ayudar a Fulgore Pero no para hacer Yo mismo Por leer tan sumamente triste No No veo por qué A ver Es decir Piensa Piensa que básicamente La cosa es que Somos tontos Del puto culo Y No sé cómo No sé cómo Nos las hemos apañado Para acertar En cuál es la solución Que la única dificultad Fuera acertar En cuál es la solución Y fallar Pero entre los dos Sumamos la inteligencia De una persona normal Y eso está bien El trabajo en equipo Es bonito Mierda Curto ya Vale Viene Perfecto Que quiero la lanza Como entenderéis Está bastante bien Poder matar Matar Venga Una vez más Desde el principio Estaba pensando ¿De dónde De dónde sacaba yo Esa referencia Que no paraba de hacer? Y Es como Ah bueno Si Empecemos desde el principio Una última vez Eso era de Into the Spiderverse Por aquí abajo Que había He venido Sí vale Aquí había dinero Y harta Bien Trabajo en equipo Ahora me ayuda También Cuando Haga mis No directos Vale El problema Es que tienen que ser Vale Bien Tienen que hacer cosas Que no haya visto Para no Espoilearme Entonces Como vamos Más o menos Por el mismo sitio Está un poco Chungo eso Ahí Habrá Habrá Ratas marinar Porque aquí hay como Para las ratas Pero Pero tal Vale Hola Espero que nos importe Estoy simplemente Aquí de paso ¿Por qué tiras para arriba? Venga Corre 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 Bien Uf Esto aquí Supongo que viene bien Para el propio Carronte Vale Mierda Vale Ahertamos Ahertame lo cargo Y Pergamino Pergamino de Luin Venga ¿Por qué no? Hay ratas marinas O sea En la vida real Hay ratas marinas Quitando Los piratas Y los delfines Digo Las ratas Ya son bastante Nadadoras En sí mismas O sea Que Vale Fuerza vital Restaurada Pues Creo que Aquí arriba Creo que Aquí arriba Había un Minijefe O sea Que Estoy pensando Porque Yo sé Mierda Esta zona No la conozco Serrango Con muchas cosas ¿Cómo que había? ¿Recuerda Recuerda que Hay más de un Minijefe Por piso O sea En el primer piso Había un Minijefe Pero recuerda Que en el segundo Estaban el flautista Y la serpiente Entonces creo Que el minijefe Que has derrotado Tú y el que Derroté Yo Son diferentes Porque Creo Creo que Aquí es donde Estaba el minijefe Que derroté Yo ¿Había un minijefe Por piso? Sí Recuerda que En el segundo Piso Estaban el Flautista Y la serpiente Que con uno Conseguía la flauta Y con otro La Esta Pues Uno del piso Abajo Pues no recuerdo Si yo llegué A derrotar Al del piso De abajo Cuando jugué Yo es que Estaba pensando En el minijefe De la zona De agua Que es el que Derroté yo Pues DM Creo que esto Ya es spoiler Para ti Pues ni modo Chao Venga Adiós DM Guapo Ha estado Bastante guay Tenerte Tanto ratito Y ahora Yo Voy a morir Probablemente Porque Quiero recordar Que era bastante Jodido esto Guapo Guapo tú Sí Pero tú Más Vale Vale Por ahora Ni tan Mal Mierda Mierda Joder Bien He podido pegarle Un par de lanzazos A la muy Más Uno Ah Pero bueno No debería haber hecho eso En realidad Ahora que lo pienso Porque Claro Ah Mierda Sí Lo que yo pensaba Estaba ya casi sin vida Mi Mi cuerpo Acal Y ahora Por Por haberme cargado al otro En vez de dejar que me matara Y poseerlo Voy a estar sin cuerpo Un buen rato Bueno Esta va a ser una boss fight Interesante Aparece ahora Otro Sí Sí Hijo de Guau Que he perdido Un montón de vida De vida De la buena De la de Caronte Mierda Mierda Venga Vamos a ver ¿Por qué tiene que ser tan difícil Esta pelea en concreto? ¿De dónde sale ahora? De ahí Bien No Vale Vale Es que mis ventanas de acción Están bastante chiquitas Como 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 Espera No me dan mientras Este en el agua Vale 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 Eso está mejor Eso está mejor Menos mal Dios Me estaba acojonando ya Bueno Bueno Pues este ataque Es un poco Largo Supongo que La cosa del ataque Es que Es muy chungo Harta que Harta que ver Cómo se hace Una primera Eso sí Si estar con Caronte Sin más Ojo Ojito Bueno Puede ser Hasta que se aburra Supongo Un poco Un poco epiléptico Si lo miras demasiado Directamente Venga Tú puedes Vale Tengo que estar Haciendo algo mal No sé qué Pero tengo que estar Haciendo algo mal Vale Este es el ataque De regalarme golpes No es que no haga nada Mientras estoy en el agua Es que no hace nada En general Es solo para enseñarme La mecánica De los ataques azules No Mierda Joder Gracias Me viene muy bien De verdad Por ahí No La lanza Esto está perdidísimo Gente Os lo aviso Desde ya Esto Esto se ganan A ver Ahora va a venir Desde Arriba De La lanza Evidentemente No la puedo recuperar Del agua Bien Ahora 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 Vale No está muerto Lo que puede Y hacer eternamente Y con el paso De los extraños Pero sin morir Y bueno Al menos el de pasármelo Sin resucitar Lo voy a hacer Ya que he guardado Justo antes de ir a por ella Creo Espero Si soy tonto Y me olvidé de guardar Aunque claramente Tenía la intención De guardar Porque recordaba Que estaba ahí El boss Que me mató Vale Porque creo que no lo hice En cuyo caso Dios Vale Menos mal Me sonaba que ya tenía El 47% Del juego Pero parece que no Uff Joder Que susto Decía ¿Qué queréis que os diga? Si Si resulta que Si resulta que Me vuelvo al inicio El directo Pues el directo Se acaba aquí Y Y para el siguiente Habré vuelto Hacia ese punto Y esta vez Guardaré En vez de ser Un tonto Del pula Vale Bien Perder Perder la lanza Diría que Hizo bastante daño En ese intento Buenas Hola guapado Bonito ¿Qué tal? Estoy yo aquí Sufriendo Esta tía En mi En mi primera Partida Original Mierda Fue Fue la primera Fue la primera Que me mató Vale A Caronte Si que le hace daño Esa mierda Fue la primera Que Que me mató Y ahora En el Early access Y ahora En la partida De verdad En la que me voy a pasar El juego También Acabo de tener Mi primerita muerte A manos De la señora Sirena Bien Bueno Puedo ver Mira Tampoco Tampoco Puede Uno Uno Estar No matando Eternamente Bien Vamos allá Ya mismo La entro en segunda fase Esta a mi fue la única Que me mató Es muy difícil ¿Verdad? No Mierda He vuelto a perder el tridente Porque soy tonto del culo Pues eso Esta tía es chunguísima La verdad Ahí he tenido Un RNG De la hostia Por cierto Mira Este Este viene con lanza A ver si no la cago Y puedo Mantenerla En vez de dejar Que se caiga en el mar Y se cayó en el mar Pues a puñetazo Limpio otra vez En este ataque No sé cuál es el punto En que se supone Que puedo pegarle Toma 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 Muérete Venga Venga ahora con la lanza No Mata 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 Mierda Me he pasado Me he querido pasar delirto Y no debí Voy a traer mi segunda muerte Sí En comparación con los demás Sí A mí me pareció Un pico de dificultad Pero tremendo Pero para mí creo que es más Porque los demás No me parecieron difíciles Que los otros poses No fueron particularmente difíciles Pero esta tía Esta tía se las gasta Pero de una forma Bastísima Andromeda Project Best desarrolladora indie La verdad Bien Vuelvamos a ello Vamos a hacer esto Realmente es más Pero bueno Y Continuar Vamos a ello Ay de verdad Creo que el factor agua Influye mucho Sí Influye muchísimo De hecho Empezando por el hecho Que limita bastante Tu movimiento Y siguiendo Por el tema De que Hay Hay ataques Que están como pensados Para 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 A la vez Ah Mierda Pero a la vez Lo tiene demasiado fácil Para golpearte Buena A ver Podría a lo mejor Ahora Hacer así Supongo No pero claro Tendría que hacer esto Supongo Mierda ¿Huela? Pues parece que sí Parece que el El escudo Funciona Para Hacer esta mierda Toma 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 Mierda 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 No Cómo se puede ¿Cómo se puede salir? Mierda De alguna forma tiene que haber, ¿no? A ver, supongo que puedo hacer así Ahí lo he hecho como el culo Es la primera vez, de hecho Que no le pongo La segunda fase Porque es la primera vez Que me enfrenté a ella En mi partida del Early Access Me mató después de ponerla en la segunda fase Y aquí en los dos combates es igual La verdad es que ahora que lo pienso No sé si me mató solo una vez en el Early Access No me extrañaría que fuera más de una Porque es muy difícil esta tía De verdad, o sea Es muy difícil la sirena Even death may die Continuar A lo mejor esto es un poco como el anterior directo de Conker Y ya el resto del directo es esto En ese momento fue lo de Lo de los osos nazis Con la artinista de Gerard Y ahora la sirena A ver De hecho, ahora que lo pienso Sinceramente Ni siquiera podría aseguraros que llegara A matarla en la otra partida Porque no caigo para nada En que es lo que En que es lo que te da Ay, hombre A ver De todas formas, ahora Sí La putada Que las armas van a desaparecer Pero como están aquí Va a aparecer este Ah, bueno Claro Aparece desarmado Pero La puede pillar ahí del suelo Bien No, pilla el suelo Ah, mierda No, 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 no Que no Estaba pudiendo subir Genial Pues ya estoy básicamente muerto Antes siquiera Bien Venga Menuda mierda Genial A puñetazo limpio A ver La parte buena Es que al tener que ir A puñetazo limpio Sí o sí No me tengo que preocupar Por si Puedo recuperar o no la lanza Porque no hay lanza Bien Ahora se va a poner aquí A hacer el ataque azul Con lo cual puedo Zorrarla gratis un rato Lo cual siempre está bien A ver Tese que me va a traer Lanza Lo cual también Se agradece un montón La verdad Mira Mierda Muy bien Este ataque Sí que Nada Porque No No tengo ni idea De cuál se supone Que es el momento En el que le puedo pegar A ver Venga Es que la ventana de acción Es demasiado chiquita Lo siento Aunque debería esperar A Toma Un lanzazo Una unidad De lanzazo Bien La lanza se ha quedado Mierda No No tengo Claro Vale No Dale Cuando llegas a ese punto Lo mejor que puedo hacer Es intentar Pegarle todo lo que pueda Y ya está Vale Ven aquí para recoger La lanza A ver si con suerte Bien Vale Este ataque voy a seguir Con lo mismo Porque Lo dicho La ventana de acción Es demasiado chiquita Como para que quiera Si quiera molertarme En intentarlo Igual de hecho Este ataque se supone Que es solo Para que Ergivas y Yerta No Mierda Dale Mierda No Tengo que Con todo el puto Cuidado del universo Ahora mismo Conte que Cuando he dicho eso Ya me estaba visualizando Cayéndome al agua Y Yerta Es que le queda nada Pero no me lo voy a cargar Lo estoy viendo venir ya Voy a hacer la muración Antes de que pueda Darle esos cinco Hostiazos Sí Maldita sea Sirena ¿Por qué eres tan difícil? F Sí Pita No alzarse no No quiero Otra vez Le estaba dando a la A Rápidamente Y se me olvidaba Que si hago eso Le doy alzarse Y no quiero Porque seguro Que se me fue de algún logro Ya total En un futuro Me tendré que Seguir pasando Caron's Creed Hasta conseguir hacer Rosy morir Pero bueno De hecho Creo recordar Y Es bastante Triste Que en la segunda partida No lo haya hecho Y en la primera sí Pero creo recordar Que en su momento Conseguí un logro De cargarme A un Mini jefe No recuerdo si Hacerlo con un jefe Por lo menos Con un mini jefe Puede ser que se lo hiciera Con un jefe Con el primer jefe Solo Con el segundo Sé que no Puede ser que lo hiciera Con el segundo jefe Y con los mini jefes No existe ese logro Pero creo recordar Que me saca un logro De matar a Alguien Sin perder Al cuerpo original Con el que vine O sea que Sí Voy a tener que Voy a tener que Rejugar bastante Las peleas En general Pero bueno Venga Ni hora Por favor Fallezca Se lo imploro Diría incluso Que se lo cante Imploro Eso como criatura De agua Que es usted Lo tiene que valorar Digo yo Venga Let's fucking go Buenísima Ya perdiendo Perdiendo vida Desde chiquito Ah mira Ya entramos En este ataque Eso es bueno En realidad Significa que Ha aprovechado Bastante bien El primer esfuerzo Este ataque no se puede golpear Creo No lo sé Igual sí Pero Muy bien Perfecto Ah Mierda No le puedo dejar El Super Mierda Me caí al agua Perfectísimo Muy bien jugado Vale Estoy a mitad de vida Ella está peor Pero claro Ella Ella tiene una segunda fase Y yo no Bueno pues Me quedo sin lanza Pero al menos Tengo un cuerpo Y no he perdido más vida Ahí Mierda Que ya Ya aquí no se puede No se pueden intentar Lo que Lo que quería hacer Yo de esquivar Las dos rojas Luego pegarle Durante las dos azules Y así Bien 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 Buenísima Buenísima ¿Qué? Ah Mierda Me rentaba más Que no me cogiera Al final O así A ver Tampoco el que me haya Llegado A golpear Pero Sí que ha sido Una pérdida de tiempo Al menos esta vez el bicho tiene la vida entera, por ahora. Pero ahorita bien no haber perdido ni medio de esto mientras no le podía hacer nada. Venga. Lo haré. ¡Dios! Lo habrás bloqueado. Falsa sonrisa. Bueno, ahora viendo el momento de derrotarla creo que sí la llegué a... Bueno, ahora lo sabré. Dependiendo de lo que me dé. Y... Hay una R de más. ¿Dónde? Ponía... Ponía sonrisa con dos R. Espérate. Ahora quiero ver bien a... ¿A qué te referías? ¡Stringloots! No es el momento. En sonrisa. Sí, ponía... Es verdad. Derrota a Morgana. Mira, Morgana se llamaba. Y aquí está Bahamut. Les hacen las tinieblas, que es el que derrotaría a DM. Mira, ahí me puedo spoiler... Me puedo spoiler... Eh... Voces. Destruye mil exánimes. Vale, pues... Lo tendré en cuenta. A ver. Página de Bestiarium. Vamos a ver. La belleza siempre ha sido una debilidad para los hombres. Imperios se han alzado y han caído por culpa de falsos amores nacidos del engaño de una cara bonita. Las sirenas se aprovechan de esta debilidad para sobrevivir. ¿Y quién podría culparlas? La vida es injusta y el mundo es un lugar inóscuro. Los dioses perdonan a los que engañan, pero repudian a los que embautan. Sus dientes se pudren y sus almas ennegrecen, quedando marcados en esta y la otra vida como lo que son. Brujos y brujas abominables. Lo de Morgana me suena. El que se llamara Morgana la... La sirena me ha sonado un poco al leerlo. Un cáliz, eso es lo que me ha dado. O el cáliz era de lo de los frotes. Copa de Anxu. Ah, vale. Conseguiste semillas de Lemb, decía yo. Porque me parece raro que no me haya salido el mensaje, pero el cáliz no me suena. Pero la verdad era lo de la sangre. Semillas de Lemb. Las semillas caen, germinan y crecen fuertes. Sí, vale. Sí que me cargué a Morgana. Definitivamente me cargué a Morgana. Apodada por muchos como la diosa de la muerte. Durante décadas se ha creído que la estatua de las mujeres de Lemb estaba maldita. Ya que todos sus propietarios conocían de una forma u otra la muerte. Pero no podrían estar más equivocados. La estatua no representa a la muerte, sino a la vida y a la fertilidad. Solo los más sabios saben que los dioses de la muerte y la vida son amantes. Condenados a reunirse únicamente al final del camino. Las semillas caen, germinan y crecen fuertes. Pero al final siempre se pudren. Volviendo a la tierra que las vio nacer. La muerte no odia a la vida, sino que la ama más que a nada. No solo es el final, sino también el comienzo de un nuevo camino. Y... Ahora con las semillitas que me voy a equipar aquí mismo... Bueno, vale, vale. Sí, es verdad. Era para crear estatuas, no para controlar estatuas. Que como también había un... Un botón... A ver... Sé que sería un poco redundante, digámoslo, a crear estatuas, pero bueno... ¡Ah! Mierda. Hay que ser cabrones. ¿Los logros de los bosses son nuevos de la versión final o ya estaban en Early Access? No me acuerdo, la verdad. Creo que... Nunca los miré... Nunca miré demasiado a los logros. Y claro, si había de los bosses, pues... Con más razón. A ver... Esto supongo que es para salir. Sí. Y ahí veo un destello rojo. Ah, vale. Me ha dado miedo. Me voy. ¿Qué hay aquí? Logro bloqueado mitad del camino. Ah, ya tengo el 50% del juego. Mira tú. Vale... No sé muy bien cómo... Vale. ¡Sí! Necesito un cuerpo con manos. Voy a por un tritón. ¡Tritón! Voy a matar a Erte ya que estoy. Voy a matar a Erte ya que estoy. Mira, Zolai. Necesito un tritón. ¿Alguien tiene un tritón para prestarme? ¿Qué coño es eso? Eh... Murciélago. Dejad huir de mí, coño. Muérete. Ah, vale. Era un tritón de espaldas. Nunca me había dado cuenta de que eran... Así. Eh... Vale, pues... Este... El otro no tiene armas. O sea que, ya que estoy... Total, me iba a tener que librar de él de una forma u otra. ¡Mita! No. A ver... Y ahora... Todos nos vamos a equipar esto... ¡Ja, ja! Sí... Ah, espérate, 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 espérate. No puedo hacer así, ¿verdad? No. Vale, en ese caso se podrán empujar, supongo. Vale, se pueden empujar. Pensé que tendría que llegar hasta ahí con el... Con el esto. En ese caso no me hacía... No me hacía falta cambiarme tal. Eh... Eso, pensé que igual habría que llegar ahí con el... Entonces esto, ¿qué es? Conseguiste... Nonato. ¡Bien! 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 Nonato, diamante azul. Vale. No sé para qué será. Bueno, había un... Sí, había un logro con el diamante azul. Es que decía lo de que te estafen, supongo que... A cambio del diamante en lo de los truckers te darán alguna tontería sin valor. Pero que evidentemente será de valor para una persona que quiera hacer más truckers en el futuro. No sé. Vale. Vale. Sí, eso está muy bien. Pero... ¡Clauja! Vale. 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 Y... Bueno, pues necesito otra vez El cuerpo ese No es la mejor idea del mundo dejar ahí El mímico En realidad Dejadme, coño Creeréis que me hace ninguna gracia La paliza que me estáis dando Bueno, pues nada Me voy, pero no porque lo digas tú Sino porque quiero yo Venga Así de paso me quito de ahí al mímico No Debería después de haber derrotado a Morgana En realidad, pero no soy lo bastante inteligente Como para hacer eso Mierda Bueno, da igual, tengo el otro Total, la única ventaja de ese Era que venía con armas Y las he perdido Mierda Joder Porque estaba yendo hacia abajo Muere La verdad es que va a ser difícil Enfrentarse al Al mímico Sin armas Pero bueno Supongo que se puede intentar P 미�istar Tengo que hacer Lo de delitos Y De encima Tengo que hacer Usted Sigo que Ha tocado Caloger más lógica y valiente es no no he sido un mímico le he jugado Fatal Eye a veces se me olvida que los que la cabeza de Medusa garta magia no es un comodín infinito para mantener quieto a un enemigo el tiempo que te da a ti la gana au au joder voy a dejar de perder vida tontamente por favor y gracias al menos esta vez tengo la lanza hasta que ya no habrá tanto problema igualmente me interesa lo de lo de abrir el combate tirándole un bombazo o sea que baña soy un genio de la batalla estratégica jajaja 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 ahí tienes gracias 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 jajaja 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 Hmm... ¡Oh! Cartografía de indicación... ¡Hola! No hay mejor manera de salir de prisión que con una cartografía de indicación. Mapa del octavo piso... ¡Ah! ¡Es un Nonato! Sí, se da en un aire. De hecho, sí, se parece a un montón, sí. Sobre todo porque esas dos del centro es bastante probable que sean salas ocultas, no lo sé. A ver... Esto ya es nuevo para mí y eso me gusta. Porque eso, yo lo dejé en cuanto derroté a Morgana y conseguí las semillas estas. Ya estas salas no las vi. Ah, vale, esto es para ir por arriba, no para andar. Hmm... Bueno, pues fue bonito mintar, Arturo. Nos vamos. A ver... ¿Qué hay por aquí? ¡Hola, Slime Roro! Me gusta, ¿quiere ser mi amigo? Todo va a ser un rato en lo que me cargo el cuerpo, pero... ¡Oh! ¡Coño! Me gusta. ¡Ah! Sí, técnicamente acabo de hacer que se suicide, pero me gusta. Lo juro que ha sido sin mala intención. Tío, el clásico suicidio provocado... Así... Pero de buen rosa, a ver. Ah, claro, tendría que dejarlo inconsciente ahí. Vale... Esto ha sido una muy mala... Claro, me deja ahí a mitad, guay. Ah, puedo saltar eso incluso. Evidentemente ahí ya me serviría de poco, pero... Eh... Con esto hace algo... Lo atraviesa también. Me gusta este bicho, la verdad. Eh... Bueno, realmente ahora que veo que ahí hay otro... Como que me importa un poquitín menos. Eh... ¡Ole! He conseguido cargarme... Ambos dos. Nada por ahí. Aunque el curioso es saber que me puedo meter entre el leso y la pared. Dudo que sirva para nada en ningún momento, pero puedo hacerlo. Me gusta poder hacer cosas. Y saber las cosas que puedo hacer. Ah... Buena. Afortunadamente tenemos ahí otro. Por favor. Venga. Iba a decir yo... No, no te caigas. Mierda. Te quedo a robar tanto al borde. Tú pido los bordes absorbiéndome. ¡Ah! Bien. No hay... No hay lore por aquí, en serio. Con todas las cosas random que había para romper. ¡Eh! Una calavera que me he dejado. Esa calavera va a tener el lore. No hay lore, en serio, aquí. Es súper raro. Esto es incómodo. Puedo ir haciendo así. No. No le puedo lanzar... Tornaditos. Vale. Con la B simplemente hago así, pero con la A lanzo también el tornado. No. No sé si cómo va. No se porque a veces lanzo un tornado y a veces no. Ok. Vale, igual es simplemente que las va a hacer que... habla de atravesar un objeto el torno claro porque el proyecto empieza cuando empieza así entonces al atravesar un objeto el tornado choca con él para entonces de todas formas no me servía para matar a ese porque la idea era precisamente matarlo a través de la cosa esa y no se puede me gusta este bicho y útil que no vayáis a por mí la idea era era serme útiles no enemibles a ver más fáciles no sé cuál sería el término mira que te jodan te lo merecías puedes volar y te caes es que hay que ser subnormal coño encima pues sí que son útiles hasta el pichaco me gustan oye me gustan no 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 la quinta página de la fría libertad los seres que poblaban la ciudad que poblaban aquella ciudad no hablaban su lengua pero por alguna razón podía entenderlos y ellos a ella le dijeron que la ciudad se llamaba y y que estaba condenada día y noche rezaban a un extraño dios con la esperanza de que se apiadara se apiadara de ella una vez confió en ellos les reveló que no era de los suyos cuando les habló del pez dorado le dijeron que se trataba de uno de los hermanos del dios al que ellos adoraban y que sólo la magia de sangre podía desafiar el poder de los dioses ella preguntó si sabían de algún hechicero pero los habitantes de y le recomendaron que aceptara su destino y rezara con ellos con lágrimas en los ojos suplico de rodillas un suplico de rodillas uno de los sacerdotes se compadeció de ella y la habló de la bruja de los mares morgana supongo a la que me maté por hija de puta por joderme la no death que me estaba haciendo aquí con toda la intención y súper en serio de caronta el criptas nada de arbustor mimikor por aquí eso es bueno el hecho de que ya tenga el lore de esta zona no significa vamos un momento bonito fuck no no vale muy bien boom ea por de puta tú que que te crees tú eh majo aquí con tu súper armadura y tus súper mierdas para abajo papapapa papapa la verdad es que está bien tener a alguien con brazos de vez en cuando jejeje a ver para empezar por esto conseguiste llave de plata nice utilízala para abrir puertas o cerraduras nada de i o solo o mmm vale por aquí arriba no se puede ir pero sí al poner otra esa parte de la que ya mmm wey 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 ah mierda claro no puedo vale pues me voy por aquí como no puedo derratir la cosa esa un momento puedo llegar dejadme que compruebe si puedo venir con el soldadito de plomo nada tío o sea te lo pones peor a ti que a mí al hacer eso pero venga porque al venir por aquí por cierto le he bajado un montón el volumen al juego con respecto al anterior directo porque al parecer se me escuchaba bastante bajito en comparación se me podía entender bien no hay demasiado problema pero sí que se me podría haber entendido mejor digamos mmm mmm ahí hay otro nonato eso es que no no estoy nada seguro ah pues sí sí que se puede hacer así entonces tendré que tendré que volver aquí con un 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 arianna coño deja matarme capuya la verdad no sé quién manda a esta gente a hacerme daño mmm ahí hay un mímico lo cual no me gusta ah como que voy a necesitar las arañitas teniendo en cuenta que pues saltan y eso y podrán pasar los abismos sin mayor dificultad ajá tacata hija de puta cuidadito porque ese arbusto de ahí abajo es mímico sí ahí está pero no le servirá de nada o sí porque me estoy encerrando yo solo pero bueno enraigado igual vale el cofre también era mímico mierda muere bien morí de morí de arañitas la verdad es que me encanta usar un puto mímico en este juego eso sí mola a ver su frecuencia e inoportunismo no tanto pero usarla madre mía vale matame gracias y ahora ahora venga poder estaría hartabartante bien llevarse una araña al piso de abajo claro yo estaba pensando en el de más abajo bueno pues sabéis que voy a voy a carontear un poco por aquí ahí parece que hay que poner una bomba para ver si consigo alguien con un cuerpo sólido así con brazos y eso y que pueda nadar o sea sé el único tipo de enemigo que coincide con ese anda mira ahí está el otro el que hablaba de M vale me valdrá no tengo armas pero bueno puedo dar unos putazos bien tocho y eso pues está guay no quita a ver que te cuentas los que pasan frío son unos desdichados prefieren quemarse a morir congelados que pasan que piensan a morir todos prefieren morir no morir no esperarlo vale supongo que es que voy a tener que que conseguir un palitroque para pillar el foco de las velas y encendarlas todas y luego ya que cada cual mire directamente una vela supongo y esto de aquí tiene toda la pinta tenía pinta de ser lore no me digáis que no el rey mandó recluir a todos los traidores pero nos engañó nada más entrar en la cripta a nosotros también nos encerró si la verdad es que teníais que haberos pensado un poco el tema de si ese rey realmente sería honesto o no necesito un palo un palo un palo mi reino por un palo jajaja vale ah vale quita quita ese es un mercader un poco más mediocre sin cosas que a mí me puedan interesar puedo hablar al menos si puedo ver a través de tus ojos aunque de velo cambies a tu antojo guay eso mola es una cosa que no sabía de ti y ahora sé está bien poder conocernos de esa manera a ver me quita ¡eh! lore la fría libertad vamos a ver seguir el curso del río hasta el océano fue fácil mas bajar los abismos fue un tormento el dolor y la agonía eran constantes por cada vara que descendía no solo aumentaba su dolor sino también su miedo pues solo pesadillas moran en las tinieblas una vez que la oscuridad lo hubo devorado fue capaz de ver los torbellines y tras estos el bosque las pútridas plantas que lo formaban adoptaban formas monstruosas que se retorcían de dolor mientras extendían los brazos pidiendo cremencia en lo más profundo del bosque encontró una cabaña hecha con restos de barcos naufragados esculturas de sangre seca y huesos ahora voy marchando por hoy la otra buenas noches ha quedado bonito allí aguardaba pacientemente la bruja de los mares exhibiendo su pecho cegnagoso y una falsa sonrisa si morgana por lo de la falsa sonrisa ah hola don't mind if I do vale coño ah ah cae aquí cae aquí cae aquí vale alguna de estas digo yo que va a tener lore pero ahora ah hay que ser puto hay que ser puto a ver hola venga a ver si cuando uno esté prácticamente muerto de entrada eres tan chulo a ver no lo vas a hacer porque para empezar te voy a estar utilizando a ti o sea que tú no me vas a atacar pero vamos a ver tu amigo si eres tan chulo cuando uno esté prácticamente muerto ya de entrada a ver me alegra que los fuegos no se vuelvan a apagar cuando tal ni cabrón si es tal calaveras habrá alguna forma de irte ni cuáles son de las de verdad y cuáles no es decir estos dos montones son perfectamente iguales pero no sé si alguno de ellos será será enemigo y el otro no o si los dos son enemigos entonces hay ninguno tampoco tampoco podría asegurar que son perfectamente iguales porque no es que lo haya podido mirar tan bien antes de que se levantara el capullo ese vale pues si de verdad eran completamente iguales es que no hay diferencia entre entre enemigos y calaveras no no resucitosas a ver vamos por allá me interesaría llevarme ese nonato y tal vez comerme no sé si es de eso lo que va el rollo pero ya sabéis nunca nunca hay que estar cerrado a ese tipo de cosas vamos sin problema vale para el nonato hay que llegar con con un con un tritón de los de arriba lo cual está bien porque yo de todas formas tenía intención de volver a por uno pero supongo que debería de revisar estos sitios donde hay sangre es que hay cosas tochas de todas formas sabéis que voy a hacer eso primero voy a intentar venir con un con un capullo de arzor ee ea tritón capullo te presento a fuego venga vamos para allá lo que cuesta prenderle fuego a las cosas bien me alegro saber que esto se queda hecho ataca bien cuidadito con este par no es mal que la antorcha hace daño extendido como se ha levantado el del fondo y no este no lo entiendo pero vale ajá para conseguiste nonato bien y ahora sí vámonos para allá lo que podría simplemente pillar el fuego de la última antorcha y que sería no cosa puede entonces no parece que no puedo pillar fuego verde de la santorcha y claro de hértor no puedo llevar porque hay que perforar por el agua y ahí se apaga mi idea era llevar un palito que de hértor voy a encender encender las velitas con él y todo el rollo pero igual no se puede lo necronómico no esconde verdades se hallan ocultas entre falsegazos bueno saberlo tenemos un buen comienzo a ver 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 conseguí este pergamino de Luine vale uff está tenso esta mierda está bastante tenso en realidad bien esto se enciende así sin más problema y esto de aquí es que no me conviene no me conviene nada perder a este tío porque poder nadar en esta zona es súper claro ya está medio muerto un poco más bien bien he conseguido aborir eso y esto de aquí vale ahí está el de sí ahí está el mamonazo de arcilla entonces por ahí ya estuve ¿o no? ¿o no? sí sí ahí ya llegué a subir vale creo que voy a volver creo que voy a volver a donde las velas a ver si consigo si consigo traer el palo sin perderlo ah bueno claro aún tengo que ir hacia hacia la izquierda por aquí los rartros de sangre no me queda muy claro si guían hacia vos eso vale vale ahí hay otra de estas lo cual pues está bien no te diría yo que no vaya hombre ahí ahí sí vale ese sí es un buen guamino puto heavy haciendo cosas difíciles conseguiste urnas embrujadas guay compras para beber sí mierda no va a haber un esqueleto o algo por aquí ¿verdad? a lo mejor aquí hay babitas no me interesan tanto una super baba es que ya me enfrenté a una super baba como no estaré otra vez ahí ¿no? tengo que prenderle el fuego a lo mejor supongo que sí vale hola super baba necesito un maldito bicho con brazos mira me vale un poco cabrón pero me vale venga espero que no le tuvieras demasiado cariño a tu herpada porque la vas a perder dentro de poco pero bueno las ratas vale vale mira simplemente correr y ya está ¿qué hay aquí? ¡ay! esta rata antes lo digo antes son putas a ver vamos a esperar a que eso reviente y palo hola ¡ah! perdón ahí vale tendré que echar otra ahí perfecto estoy un poco ¡ah! va a querer tan lento bicho de barro ha querido Clayface por eso no eres el villano de Batman favorito de nadie excepto de todo el mundo que haya abierto la serie de Harley Quinn porque la verdad es que pedazo de personajes es Clayface en esa serie pero ya sabéis me dan un poquitín de miedo las urnas embrujadas que se le va a hacer y más sabiendo que llevo un personaje lento a ver bien y ahora sé que eso de ahí es un zafal a ese muro que me llevará hacia la viketoria ahí en concreto que raro que no hubiera lore aquí ¿verdad? bastante raro pero bueno si no hay no hay ¡hala! ¡ay sí! vale pues ya sé algo que hacer ahora necesito una una linda ratita me parecía ver una linda ratita ¡eh! ¿te cofre de ahí? ¿te crees que no te había visto? probablemente sea un mímico pero da igual lo quiero ¡ah! oh fuck espera un momento ¿cómo que? pero pero vamos a ver las ratas no pueden abrir cofres ¿no? que yo recuerdo voy a conseguir algo para no entiendo es un mímico y la verdad es pelear con la rata y no bueno ¿sabes qué? puedo volver luego a por a por el playfire cuando quiera ¡ah! que hay otro vale he pensado que me iba a venir a atacar la rata y como rata no es el momento ¡corre! ¡corre! necesitas un cuerpo con manos no sí 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 ¡ah! ¡ah! vale ya veo ahora entiendo vale pues igualmente tenemos otra cosita que hacer con la dulce deliciosa rata ¡bam! la vale hay más rata mino lo antes ¡oh! ¡lore! la fría libertad séptima página la bruja no le mintió cada paso que des con tus nuevas piernas te dolerá como si caminaras sobre cuchillos chire tras cerrar el trato con la bruja despertó desnuda en una playa congelada cada paso que daba por la fría arena hacía que gritara de dolor al caer la noche sus dedos ya se habían tornado negros rígidos y apestaban a muerte ni siquiera tenía su larga cabellera para resguardarse pues fue el pago que exigió la bruja todo su cuerpo le pedía rendirse más justo antes de caer rendida escuchó un sonido que le era familiar era la música de un clavecín que se adentró era la música de un clavecín se adentró en la tormenta siguiendo la melodía hasta que divisó en el horizonte la torre más alta que jamás había visto oh shit o sea la misma torre en la que ya estaba originalmente o eso sería una putada que su digamos que ah que la la a ver todas estas todas estas historias tienen una una moraleja que es una putada pero ya sabéis es como que sería una putada ¿no? que la que la moraleja sea sí pues te tenías que haber quedado en te tenías que haber quedado en tu celda guapo el que lo lea y buenas noches buenas noches guapo master que duerme bien dejaste matarme soy compañera hostia pero si sería una putada que al final la cosa sea que vuelve la misma torre en la que estaba encerrada en un principio pero sin pelo y con gangrena o sea como ajá haberte quedado ¿quién te manda? ¿quién te manda a moverte niña? oh this is not actual agua eso la la rata muy buena corriendo por el agua que también pudiera ser coño que sale otra rata de ahí vale 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 pum 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 no 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 todas formas bam pum pum pam morir llegues ahí con tu con tu cruzada contra los bots lo cual es bastante bastante positivo a ver vale creo que hay un montón de pequeñajos cabrón ceter por ahí todo claro hacer así morir 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 porfa 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 bien que luda bien creo que es otro pero lo dejaré vivir de momento vale menos mal porque ese es un bot bastante majo la mejor manera de salir de la dirección comprar es un azte si algo se te cartografía es un azte a ver a ver hope you don't mind coño tratar de mierda dale pero lo haces al revés no me digas que cosa puedo encender la herta aquí bien pero no es mal vale me alegra saber que no hay nada hacia ahí voy a encender esto a ver si pasa algo no parece que haya pasado nada y hola holis que tal diréis oris no era la instructora de Psychonauts 2 yo diría pero también es una forma cuqui de saludar a ver y luego tiene el castage ano es que una misma palabra puede valer para bastantes cosas bien sabido que nuestro idioma es muy rico muy extenso nuestro vocabulario vale nada más que encender supongo habría estado bien que hubiera caído una llave o lo que sea pero bueno sé dónde he conseguido una llave pero es mucha caminata no puede haber algo más sencillo por aquí hola llave sencilla no pero si hay un punto de guardado o sea que saber no mira de hecho en realidad este atajo también es bueno para ir a donde la llave voy a ir entonces antes de olvidarme porque me voy a olvidar si no lo sabemos muere muere a ver me olvidaría de la llave y de que esas calaveras se levantan lo cual también es un problema pero harto que risa cuando el cuando el Shulong se presenta al grupo ¿nani? que es un Shul largo o sea se hace un Shul dejadme no ha sido tan mal chiste bueno sí pero dejadme ajá entonces ¿qué es esto? la prueba del saber prueba y error prueba y error por cierto en un rol de buen piso y un mink cierto eso era el Shulong pues guay eso mola a ver también estoy viendo que en efecto podría haber conseguido esta llave desde un principio voy a suponer que no será tan sencillo tendré que hacer una tendré que hacer una vuelta medianamente simétrica pues no puto heavy no es no creo que sea rollo la forma del mapa a ver evidentemente voy a tener que dar la vuelta hasta entrar por abajo bien estaba queriendo ver si las plantitas que quedaban al bordo indicaban algo pero luego deja de liar la puerta es que de verdad mira yo también que estar fallando un puzzle tan evidente a propósito patrón está claro si supongo que tendré que dar la vuelta por el anillo más exterior pero you know y la verdad yo pensé que la idea sería prenderle fuego entonces he venido con esto pero lo llego lo llego a saber y me traigo me traigo un arma que no me fuerte tanto si ya ahora ahora ya he notado el patrón perdón si que si que soy idiota yo si que soy bastante idiota pero tenía tenía que quemar los arbustos que eran como bueno como los arbustos mímicos que están los arbustos así más redonditos y los que tienen el pelo de Goku había que quemar los del pelo de Goku verdad no me había dado cuenta de que todos los que estaba quemando eran iguales sinceramente no es la mejor idea porque tendría que haber soltito del cuerpo pero ya está me llevo esta calavera por ejemplo si total lo vamos a ir dejando ya por aquí en cuanto que bueno mira en cuanto que voy a pillar la antorcha porque me gusta tener una antorcha con fuego en mano y fuerza vital restaurada quieres guardar la aventura no sé si y lo vamos a ir dejando aquí genete muchas gracias por ver este episodio de carontecriptas la muerte pues igual también se muere ¿sabes? de hecho aquí ha quedado probado linda morgana que difícil es la cabrona y yo tonto pero también ella difícil y bueno nada pues nos vemos en el siguiente capítulo episodio y el sábado con con dirimon mañana vuelves iconos 2 porque he podido volver a grabar bien descansa mucho precioso primero tengo que cenar pero sí ah que bien poder volver a grabar cosas Skyrim en principio creo que también porque hizo una prueba de grabación y estaba en la zona en la que estaba teniendo el problema este de que se morían los frames y el juego se cerraba a nada Skyrim ya tenía el problema ese al ser como piratilla de que se cerraba el juego solo pero ahí es que era una cosa automática era cruzar un pasillo o pegarme con un par de personas y se cerraba hacía viaje rápido a un sitio y se cerraba y el caso es que grabé ahí y iba perfecto de frames digamos eso Skyrim iba perfecto de frames maté maté al par de capullos que había al fondo del pasillo y todo guay y sí tengo esperanzas con eso también no sé cómo haré porque a diferencia de Psychonauts ya había sustituido Skyrim pero bueno prueba en carrera blanca si a lo mejor salgo antes y he hecho un viaje rápido ahí y voy hablando con gente y tal no lo sé en cualquier caso es posible que pueda volver a grabar cosas también y eso me gusta nos vemos nos vemos en el siguiente vídeo directo lo que sea adiós